¿Tuvieron la oportunidad de platicar con el presidente Zambrano? Bueno, pues hay un cierre, hay un cierre. ¿Platicaron ya con él? Sí, por supuesto, un agradecimiento de nuestra parte, de mi parte. Yo sigo siendo perredista, yo quiero también dejarlo claro. Hoy somos aliados de este movimiento, soy aliada del movimiento desde el Senado de la República, pero soy perredista en Michoacán, tengo una trayectoria, tengo un partido, que bueno, pues hoy estamos esperando no más los tiempos legales para nosotros desde Michoacán. Conformar este partido local, seguir trabajando desde la izquierda y por supuesto en esta alianza que hoy nos va a permitir que al Estado se vaya bien. ¿Pero después de esta decisión es probable que los expulsen del PRD? Pues tiene el PRD Nacional, ¿dónde está el PRD Nacional? Ha terminado ese ciclo, ha concluido, yo lo decía, 35 años de aportarle a la historia a México. Le hemos cumplido en todo a nuestro partido, orgullosos y contentos de que fue quien nos abrazó durante todo este tiempo. ¿Se van a afilar a Moneda? Muchos triunfos, soy perredista.